El Chococito Me quiero aquí a mi lado Me hierbo a mano de Maracuango Me tienes dominado Desde ti yo soy adicto Me quiero aquí a mi lado Me desalvida Me dejó llorando Es mi camalla Me quiero a mano Me dejó llorando Es mi camalla Es mi camalla No se te paga Tú me te amantes Me quiero a mano Cina yo me lleve a mano No se te paga Me quiero a mano Me quedé a mano Me quiero a mano Me quiero a mano Regresa a mi Tú me quiero a mano Esto ya me hace falta Me quiero a mano Regresa a mi ¡Suscríbete al canal! 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 por nuestra música. Hay que hacer aplausos fuerte, fuerte, para Juan Piña. Muy bien, por el maestro Juan Piña. Barranquilla ya llenó medio 11, hizo la ciega. Le di la vuelta a la manzana, llenó 84, en plenos carnavales, y le metí la primera y le metí la segunda y convencí a corcullar. ¡Vamos! 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 En la canción 24, carnaval, 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 a rumbiar, carnaval, a rumbiar, carnaval, a rebajar, en la canción 24, carnaval. Eres a Peña, Bozano, con las cantidades que me molesta, y uno de los doblores es barra, con la patrilla, a marea. Porque ahora es particular, si te ha visto barra, en laize de aquí te caen, Cuando nos ínis, nos íbamos a créer más de una vez, pero cuando alguien te invitaba, me enseñas con ir con airfrán, me dice aquí ibas a estudiar, porque mi día ya sabía. Como el mundo es tan pequeño Un amigo ya venido Allí está con su nuevo baño Yo pensé que todo el mundo Me la ve Si, un hermano de la onda Un poquito de esperanza Ya venimos con la mamacena más de ver Ya venimos con la mamacena más de ver Ya venimos con la mamacena más de ver Y yo soy tu vida entera En Australia Cuando tú querías ir conmigo Si tu mirada Matar a yo no existiera Pero dicenle hola Porque ya no me cuento Se ponemos con la mamacena más de ver En estos carnavales Con los hombres llegan amanecidos En su corazón Oye mi sóman tú no Si, bañicú Oye mi sóman tú no Oye mi sóman tú no Si, bañicú Oye mi sóman tú no Se bailaba y bailarí El ato son baila valla, mis ato son montuno, que en todo lo abarajaba. Oye, mis amantuno, Sibani Kuh, oye, mis amantuno. 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 ¡Falo Mayor! ¡Falo Mayor! ¡Falo Mayor!